Se están viviendo días de intensa actividad volcánica en todo el mundo. Veíamos hace poquito lo que pasaba en Europa con el Etna. Fijate ahora, dos volcanes, uno en Asia y otro en América. Esto es Asia, Indonesia. El volcán Merapi, que entró en erupción desde hace algunas horas. Mucha cantidad de lava de gases tóxicos, de movimientos incluso sísmicos en las inmediaciones de este volcán, que está ubicado en el centro de la isla de Java, muy cerca de la ciudad de Jakarta. Con lo cual ahí hay riesgo de que se afecte a una de las grandes, grandes megaciudades del planeta. Esto es Asia, pero en nuestro continente, en México, está con mucha actividad el volcán Popocatépetl, que es el principal volcán que tiene México. Fijate las actividades. Este es un video registrado, obviamente, a lo largo de varias horas y acelerado. Este volcán está ubicado en el centro del país, en el centro de México. Este volcán generó, por un lado, de 50 horas seguidas ya de explosiones permanentes. Desde aviones se llegó a ver la columna de humo impresionante que está generando este volcán. En este momento, alerta amarilla nivel 3. Es el paso previo a la alerta roja que ya implica evacuación. Por ahora no hay evacuación. Si despliegue de soldados, 7.000 por lo menos, para que esté todo preparado para evacuar. Llegado el caso de que se empeore la situación. Y una recomendación para la que la gente no salga a las calles, producto de que inhalar gases tóxicos puede ser peligroso.